Pues nada, así finaliza el programa del Concierto de Santa Cecilia 2013. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los asistentes, lo habéis hecho todos fenomenal. Y antes de acabar del todo, pues queremos agradecerle a Rubén y a María José todo el trabajo que sabemos que han estado haciendo con vosotros con tan buen resultado. ¡Bravo! 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 Mira ahí arriba. Gracias.